En esta entrevista que tenemos a continuación, el tema del día que queremos tratar y que queremos dar a conocer, son los consejos claves, los consejos prácticos para poder conducir en tráfico pesado y en momentos de lluvia ya prácticamente estamos sintiendo las primeras llegadas de las aguas acá a la ciudad en más de un mes que hemos estado con esta deficiencia de líquido vital, sobre todo por la escasez de las lluvias, el estillaje es notorio y lógicamente ya vendrán estos días en donde las lluvias no nos dejarán, ya se acercan todas estas temporadas en donde las lluvias protagonizan el día a día de los cuencanos y para eso pues nosotros queremos en base a la cultura preventiva darles a conocer algunos tips, algunas prácticas importantes que se pueden tomar en cuenta para evitar tener accidentes en el tema de la prevención sobre todo. Y para ello pues se encuentra con nosotros Rodrigo Cordero, quien es el jefe de taller de Teohama Comercial y que nos brindará su conocimiento en este aspecto. Muchísimas gracias Rodrigo por estar con nosotros, bienvenido. Muchísima Natalia, muchas gracias. Gracias también a su emisora, a los radioescuchas, por favor. Usted tocó ya un tema fundamental que es que gracias a Dios se nos vienen las aguas, dicen por ahí que ya salió uno de nuestros santos, que ya salió el Señor de Girón y que por eso va a llover en este caso, ¿no es cierto? Oiga, eso dicen que es bien seguro que suceda y ahorita que comenzaran las fiestas en Girón con el Señor de las aguas, por eso el apelativo, empezarán las lluvias ya. Yo creo que ya lo necesitábamos también en este caso. Sí, porque ya se vienen las fiestas de noviembre también. Así es. Llega el Play Lampage, dice. Ya viene el Play Lampage, ya llega con las lluvias. Es cierto, es cierto. Bien, bueno, muchas gracias una vez más por el tema. Sí, es cierto, hoy venía el tráfico acá y yo empezaré esto indicando un punto fundamental. Primero, necesitamos estar seguros en la unidad en la que nos transporta, propia, nuestra, como sea en este caso. Esa seguridad primero tiene que ver con que la unidad debe estar revisada y chequeada. No importa en base a nuestra economía, en base a lo que nosotros podamos obtengamos. No importa que vayamos a circular en la ciudad. No importa que vayamos a circular en la ciudad. Dentro de nuestros talleres de servicio, uno de ellos es el de colisiones. Nosotros tenemos muchísimos accidentes pequeños, buenamente, que no generan una lesión fuerte en sus ocupantes, pero sí daños materiales. Sí el contratiempo, sí el tema legal. No estamos predispuestos, no es solo nuestra vía. Y muchas de las veces eso ha sido porque no revisé bien un freno, porque no revisé bien unas plumas, porque el vehículo se me apagó y en ese momento no supe qué hacer. Pero a veces ha sido por estos temas lamentablemente mecánicos que han generado este tipo de cosas. Entonces es por eso que yo empiezo siempre que nos hacen la invitación indicando de que la unidad mecánicamente tiene que estar chequeada. Decíamos que solo cuando hay que ir de viaje, en este caso. Sí, es más aún porque digamos que voy de viaje y puede pasar algo. Pero el viaje también se considera mi trabajo diario como tal, ¿no? De la casa al trabajo. De la casa al trabajo. A veces son esas pequeñas situaciones que me pueden generar un problema. Y es un poco también, Rodrigo, la mala costumbre que tenemos los… Yo creo que la mayoría de seres humanos no trabajamos en base a lo preventivo, sino ya cuando hay que curar. Y yo creo que ahí se ganaría mucho si se fomenta una cultura preventiva. No saber que… A ver, nosotros tenemos un cambio de aceite cada, no sé, cada 20 mil kilómetros ya. Y estamos, pero justamente esperando que se cumpla el último día, el último kilómetro para ya cuando el carro me está exigiendo… Hoy ya nos hemos pasado. Exacto. Hoy ya nos pasamos. El punto que usted toma de estamos esperando el último, que bueno, veo que tiene una buena costumbre en este caso. Muchas de las veces ni nos damos cuenta, ¿no? O sea, nos damos cuenta cuando ya falló el vehículo. Y yo le comento, hoy justamente en la mañana teníamos unas reuniones con algunos clientes fuertes, digamos que grandes en el tema de pesados, recordemos que Teohama Comercial es distribuidora de la marca Gino, de vehículos pesados, pero nuestros talleres se caracterizan por atender a vehículos multimarca, livianos y obviamente las unidades pesadas. Pero teníamos un punto y estábamos hoy generando un plan de mantenimiento. Y con este cliente ya habíamos tenido planes de mantenimiento y a ellos les gustaba realizar los correctivos. Es decir, que ya cuando el vehículo está empezando a fallar, llegaban a los talleres. Se dieron cuenta durante dos años de un convenio que teníamos que el gasto era fuerte, que el vehículo se quedaba inoperativo, que no podían entregar sus bienes, que empezaban a tener costos grandes. Y terminaron a la final hoy solicitándonos un plan de mantenimiento preventivo y predictivo, que es otro de los puntos que ahora se manejan. Y nosotros lo podemos hacer. El predictivo es levantarnos de la mañana, sí, verificar neumáticos, llantas, prender la unidad donde uno o dos minutos de la mañana. Es más que suficiente, no hay necesidad de prender diez, quince minutos, no hay tiempo, a veces estamos con las justas. Uno o dos minutos que el vehículo caliente, revisar que funcionen plumas, luces, cinturones de seguridad, ver que las llantas estén correctamente. Visual, yo lo único que les pido siempre a los usuarios de vehículos livianos es, hagan una inspección visual. No necesito medir la llanta, no necesito medir cuánto tiene, por si el agente de tránsito me coge y dice que la llanta está mala, etc. Hago una inspección visual. Muchas de las veces con una inspección visual del neumático yo puedo revisar, mire, este está bajo, este está alto, pasaré poniendo un poco de aire, revisaré. Eso es ya generar lo que usted acaba de decir, una cultura. Cuando damos los cursos en Teohama Comercial de manejo a nuestros conductores de vehículos grandes, yo siempre les digo, ¿por qué lado de la cama usted se levanta? Y el uno me responde, por la derecha, por la izquierda, el otro es que mi hijo me estorba. No, pero ¿por dónde? Ah, sí, el uno por la izquierda, por la derecha, izquierda, derecha. Entonces, al de la izquierda le digo, levántese mañana por la derecha. No, pues dice que es costumbre. Ah, correcto. Entonces, la costumbre es un hábito. Es un hábito que genera, nuestra marca está asociada a la marca japonesa del grupo Toyota. Somos parte de este grupo con la marca Jino. Y lo que hacemos es generar estas costumbres que se denomina a la final en una cultura. Que es lo que usted acaba de decir. Esa cultura es la que lamentablemente no la tenemos y en muchas ocasiones nos genera inconvenientes. ¿Qué es lo que generalmente sucede en este tema de la conducción diaria? Porque yo he oído mucho, le comento, yo no conduzco. Yo definitivamente, es más, no sé ni manejar. Pero tiene licencia. Pero más o menos algo conozco del tema y, por ejemplo, lo que siempre yo escucho es que lamentablemente los conductores no saben manejar el vehículo. Por ejemplo, aquí veo algunas cosas interesantes, como dice el desplazamiento en neutro en bajadas. Y yo, en alguna vez que estaba intentando aprender a manejar, me decían, no, solamente ponle en neutro y bajas. ¿Eso está mal hecho? Está completamente mal hecho, en realidad. A ver, esto nos quedamos. Yo recuerdo, mira, esta frase, la que usted acaba de mencionar, que, claro, hace, no sé, 30 años. Cuando empecé a manejar, no soy tan viejo, por cierto, hace 30 años, empecé a manejar muy joven. Bueno, este, teníamos un punto, mi papá me decía, pon en neutro. Claro, eran vehículos con tecnologías antiguas, eran vehículos del año del 70 en este caso, del 80 en el mejor de los casos. Las tecnologías de ahora han ido cambiando y no permiten hacer eso, más bien eso se genera un peligro. Pero al punto que usted va, es muy cierto, muchas de las veces prendemos el carro, nos subimos y nos vamos. Cuando hacemos el curso de manejo, cuidado, no estoy diciendo que no lo hagan correctamente, pero no ahondamos en ciertas cosas y en ciertas situaciones, en ciertas prácticas, que es de lo que estamos hablando. Lo que usted dice, vamos al punto, ¿qué pasa en bajada? En neutro, si yo coloco neutro, automáticamente las computadoras de la unidad le dicen como que si el vehículo está parado. Porque cuando coloco neutro ya no hay una señal de velocidad hacia la computadora, entonces dice, ah bueno, está parado. Hay dos puntos importantes ahí. Contamino más, porque el vehículo, su computadora piensa que al estar parado tiene que mantener el motor, digámoslo así, encendido. Para estar encendido necesita mandar más combustible. Si yo estoy gastando combustible y encima contaminando el medio ambiente. Cuando coloco, ah, es que estoy en la autopista recto, ahí pondré neutro para que el carro se vaya en este caso. Sí, sí, sí. Consumo combustible, contamino, insisto, porque el vehículo tiene esto. ¿Qué es lo conveniente? Lo conveniente siempre en una bajada es aprender a frenar la unidad. ¿Cómo freno la unidad? La unidad tiene un freno de servicio, que es el freno de pedal, ¿sí? Y un freno de motor. El freno de motor es el cual yo estoy en un cambio alto, quinta, voy a bajar a cuarta y el vehículo empieza como a frenarse. Y luego bajo a tercera, se sigue frenando. Y el último recurso para ya detener la marcha del vehículo es el pedal del freno. Hacemos siempre lo contrario, ¿sí? Primerito vamos al pedal. Ahora, yo voy a esto. Depende de en dónde esté. Hay un punto importante de los que usted estaba leyendo, empezar a dilucidar el tema del manejo con respecto al tráfico. O sea, yo sé que hay tráfico. Yo venía y decía, a ver, ¿por dónde me voy? Si me voy por acá, me voy por allá, hay tráfico. Entonces, sí, salgo con antelación. Lamentablemente ha habido por ahí un par de accidentes chicos y uno pierde tiempo. Pero, tengo que aceptar el tráfico. Conversamos con nuestros colegas de Quito, ¿no? Eso es completamente difícil, ¿no? Y sí, vámonos a la realidad de Quito. Yo veo que la gente ya se acostumbró a esperar el tráfico. Cosa que no nos pasa acá. Acá la gente, por poco, ese rato, si aparecería el genio de la lámpara y dijera, bueno, ¿qué deseo? Deseo un hélice para mi carro porque quiero irme ya. Creo que estamos pensando algo. Yo cuando estoy en el tráfico digo, estos carros que ya vuelan, ¿no? ¿Por qué no me elevaré y pasaré por todos estos y me voy, no? O sea, son cosas que en realidad se nos ocurren. Ahora, hace un par de semanas estaba en una conferencia de neurociencias y uno de los expositores, que es amigo, decía que hay el estudio en el que ahora mucha gente estudia en el vehículo y oye sus audiolibros y sus podcasts que se han hecho muy fuertes en este tiempo y muy populares, que los vehículos ahora necesitan su pantalla grande y toda la situación, no como distractores, sino más bien porque en la ciudad de Quito me decían ellos que yo paso aproximadamente una hora y media, dos, en el tráfico y muchas de las veces estoy 20 minutos completamente parado. O sea, no hay manera de que el vehículo se mueva 20, 30 minutos y luego obviamente tengo que estar un poco concentrado en esto. Entonces, bueno, voy escuchando algo, voy estudiando, voy haciendo algunas. Uno de los puntos que teníamos acá y que empezamos a conversar es aceptemos ese tráfico. O sea, si voy por donde pasa ahora nuestro famoso tranvía, que está muy bonito, pero que nos genera mucho tráfico al resto, obviamente hay que tener en cuenta que los sistemas de transporte masivos son la solución al tránsito. En este caso, una de las soluciones como tal. Entonces, si voy por ese lado, sé que voy a ver tránsito. Entonces, no puedo buscar la forma ni la manera de evitar el mismo. Tengo que seguir la cola. Volvemos al punto. Cultura. Sí, es una cultura porque si yo sé que hay tránsito, tengo que seguir en el mismo o me equivoco. Después está, evitemos ahí los cambios bruscos de carril porque esos son los que provocan accidentes. Lamentablemente en ese sentido se ha visto muchas veces, inclusive, de que los conductores, sobre todo los camiones, y no estoy atacando a los amigos del volante que me conocen camiones, pero es increíble ver cómo el camión se apodera de la vía y me imagino que serán a lo mejor con la premura de entregar mercadería o todo el trabajo del día a día, ¿no? Pero se atraviesan a los carros, se atraviesan a los buses, se cambian de carril menos pensado, vuelven a cambiar y uno se pone a pensar y dice, bueno, ¿en dónde aprendió a conducir esa persona que no tiene idea de respetar su carril? Yo creo que aquí vamos a estar conformes todos. Como les decía al inicio y en esta forma, yo aprendí a manejar porque mi papá me enseñó, pues, ¿no? Y como dicen por ahí, no a las buenas sino a las malas en este caso, ¿no? Aprendes porque aprendes. Aprendes porque aprendes, ¿no? Y al lado, pues, lo que había, pues, si te equivocabas, bueno, recibías tu premio en este caso, ¿no? Y cuidado, vayas a rozar el vehículo. Era lo peor, eso era lo peor, ¿no? O sea, rozar el vehículo de papá era lo peor. O sea, uno tenía que irse del país y no podía volver en este caso. Pero lamentablemente nuestros conductores, insisto una vez más, no crean esa cultura porque yo creería también, y no sé si ustedes están de acuerdo, no hay algo sancionatorio sobre el tema en este caso, ¿no? O sea, me cruzo de carril, estaciono donde quiera, invado el carril del bus, invado el carril de… Entonces, yo he visto que hay horarios para carga, descargas y cosas. Sí, es parte del sistema productivo y económico nuestro. O sea, no le puedo dejar a una basería sin sus productos, pero yo pensaría que hay una forma y una manera de hacerlo, ¿no? Sí. Yo creo que es el tema de planificación, ¿no? Es el tema de planificación, organización. Y cumplir con los horarios que están establecidos ya justamente para carga y descarga de… Correcto, correcto. En el centro de la ciudad, en el centro histórico, ¿no es cierto? En el centro creo que hay mucho más control. Hay más control, sí. Por ejemplo, aquí cierta capacidad ya no puede ingresar al centro histórico, entonces ya las entregas y carga y descarga muchas de las veces se lo deja para la noche, cuando ya no hay un tráfico. A la noche o en la madrugada. Y ahí yo voy a un punto más, el uso adecuado de las unidades. Nuestros municipios han sido muy consecuentes porque lo sabemos en pedir que ciertas unidades pueden ingresar al centro de la ciudad en horarios normales. Es así que, les pongo como ejemplo, nosotros como Teohama Comercial tuvimos que variar nuestros productos y hacer que se construya una de las unidades y que se ensamble una de las unidades que vienen hacia Ecuador de un vehículo liviano, digamos así, pequeño, con cierta cantidad de carga, que le favorezca al cliente, correcto, pero que también le favorezca a la ciudad. Porque antes teníamos un camión grande, digámoslo así, para que ingrese más carga y pueda entrar a la ciudad. Pero ya estaba fuera de los parámetros de las ordenanzas. Entonces, como Teohama Comercial, como Gino, se construyó una nueva unidad y esa unidad es la que está ingresando. Es un modelo 616 Light que se denomina, en donde tiene una capacidad de carga amplia, pero el vehículo es reducido, es más pequeño en este caso, ¿sí? Entonces puede ingresar a la ciudad. Ahora, nuestros gobernantes y nuestros municipios cumplen y hacen una ordenanza. Nosotros como fabricantes de vehículos que somos parte del problema y de la solución, buscamos una solución. ¿En quién queda hacerlo bien? En los usuarios, en los conductores, lógicamente. ¿Cuáles son los errores más comunes que comete un conductor? Yo creería que, primero el no respeto a las leyes. El profesional y el esporo. Yo creería que el no respetar lo que dice la ley. A ver, vamos, dos puntos. Usted ha visto, dicen por ahí que los accidentes de tránsito se dan porque estoy desconcentrado y cosas por el estilo. Bueno, dentro de los estudios que se hacen, si no me falla la memoria, contestar una llamada de teléfono me toma aproximadamente entre 10 y 12 segundos. Segundos. En este caso, ¿sí? Si yo voy a 60 kilómetros por hora, ¿sí? A 60 kilómetros por hora, recorro una distancia, digamos que de 100 metros aproximadamente en 8 segundos. Es decir, que si yo bajé la cabeza solo para tomar el teléfono o para ver el teléfono y estuve yendo a 50, 60 kilómetros por hora, que no es una velocidad alta, ¿sí? En 8 segundos yo recorrí 100 metros. Si alguien frenó a 70 metros, ¿qué pasó? Ya tiene un accidente de tráfico. Y entonces no tenemos en cuenta eso y empiezo a irrespetar este tema de las leyes de tránsito. O sea, yo voy a esto, no mantengo primero mi distancia. No, es que hay que ir juntitos porque si no, no avanzamos ninguno. Estos choques por alcance que llaman. Se da precisamente por eso. Justamente. No mantener la distancia. Es que la distancia dice dos metros, ¿no es cierto? Sí. Y ¿quién respeta dos metros? Es más, ahí viene el otro punto que dice evita peleas en el tráfico, dice en este caso, ¿no es cierto? Entonces, yo les pido a todos, no necesitamos superhéroes ni batmans que el uno le diga, oye, pero te metí. No, no, tranquilo. Si yo respeto mis dos metros, el que está atrás tiene que saber que respeto mis dos metros. ¿Cuál es el problema? Que en esos dos metros vienen dos motos y se meten adelante nuestro, ¿no es cierto? Ese es el tema grave que tenemos en la ciudad. Yo tengo dos metros y por allá alguien está viniendo del otro carril y ya se cruzó en este caso. Sin pedir, sin poner una luz, sin hacer. Entonces, perdónenme, pero volvemos a lo que iniciamos, ¿no? La cultura de manejo no es la adecuada. Ahí hay algunos puntos, porque no la queremos, y otro yo creo que porque tenemos mucho desconocimiento de la misma. Muy pocos se acuerdan de los dos metros, muy pocos se acuerdan de que tiene que andar con llantas a tal magnitud, en este caso de labrado, muy pocos se acuerdan de ese tipo de cosas, que tienen que tenerlas en cuenta para subirme a una unidad. Ahora, yo pienso que aquí ustedes tienen un punto muy importante en la observación que hacen, que es, y yo creo que este es el tema estrella, definitivamente salir con el tiempo medido, el hacer un chequeo previo de la unidad al momento de salir, y yo creo que el hecho de tener esa conciencia preventiva, educativa, nos ayudaría mucho como sociedad, porque nos evitaríamos todos los líos que tenemos. Oiga, yo veo que todos los días se dan situaciones de pelea en el tráfico, por ejemplo. La gente a veces está con poco tiempo, encima no llega, por ahí alguien se le cruzó. Pero, entonces esto tiende a cambiar el estado de ánimo de la persona. Total. Imagínese usted en la mañana retrasada, con algo en casa, sí, posiblemente no pudo salir, pero si todos tuviéramos una cultura de mejor, yo le opuesto que ninguno tuviera una premura o un apuro. Y que nos faltan situaciones como hoy en la mañana, escucha más bien todas las mañanas, se escucha en sus emisoras, hay accidente entalado, hay tráfico, hay líneas rojas entaladas. Todos los días hay un accidente, lamentablemente. Todos los días, todos los días. Hay uno del cual nos enteramos porque es bastante grave, pero de ahí que hayan roces, que me golpeó un poquito, que se bajaron y llegaron a un acuerdo y se fueron. O sea, en realidad hay un montón. Yo tengo familiares míos, mi esposa maneja y trabaja, digamos que con la unidad en este caso. Se me dice, en la noche que conversamos, ni sabes, hoy día había un accidente y no sé dónde. Y otro señor también, y se bajó uno de una moto y le peleó al otro, y se bajó el otro y le dijo no sé qué. Entonces, yo digo, pero ¿cómo has visto seis, siete accidentes? Sí, en lo que va, pero sí es de todos los días. Entonces, eso también genera una preocupación y genera un estrés al momento de manejar. Y es lo que no queremos como seres humanos, tratamos de evitar esto. Entonces, como usted me decía, en resumen, primero la unidad revisada, por favor. Sí, me mando la cuña. Ahí cualquier cosa en nuestros talleres, por favor, estamos a las órdenes. ¿Dónde están los talleres a propósito? Nosotros estamos ubicados aquí en la ciudad de Cuenca, en la subida Ricaurte, atrás de la bomba de gasolina Panamericana Norte y Victoria del Portete. Con lo que necesiten, tenemos talleres obviamente a nivel nacional, son multimarcas, muy buena tecnología como para poder revisar estos temas y conversar, porque ese es uno de los puntos de Teogama, conversar sobre esto. Cuando el cliente viene y necesita una asesoría, se le puede entregar en este caso, ¿no? Pero de ahí en más, luego de esto es manejar con tráfico, hablábamos del tema de las lluvias. Para el tema de las lluvias, volviendo a ese tema, lo primordial es que nuestro sistema de plumas, nuestro parabrisas, el agua que nosotros colocamos para botar al parabrisas por si se ensucia, esté adecuado. Yo voy, salgo, voy a botar agua en el... no hay. Y el parabrisas está todo sucio que hago en este caso, todo empolvado, ¿no es cierto? Entonces, ah, me olvidé. La cultura en la mañana, hacer un mantenimiento predictivo del tema, ¿no? Recomendación, no coloquen ningún tipo de detergente en el agua, ¿no? Si es solo agua, es mucho mejor. Tal vez un pequeño tip, a lo mejor un poquito de shampoo que uno utiliza, porque el shampoo generalmente tiene algún tema de grasa y ese tipo de cosas. Desengrasante, claro. O el jaboncito de manos, en este caso, que podríamos colocar muy poquito para que obviamente funcione bien. Luego está el tema de los neumáticos. Si no tengo neumáticos adecuados en lluvia, voy a generar un problema con mi sistema de frenos y lo que menos quiero es que se active nuestra seguridad pasiva del tema, ¿no? La seguridad ya de que si tengo un accidente se activen los sistemas de airbag, los sistemas de bolsas de aire, etc. Lo que necesito es que nuestro vehículo funcione correctamente. Dentro de eso, la moderación en la velocidad. Lógicamente. Sí, creo que es un punto álgido. Yo creo que la mayoría de accidentes que tenemos es lamentable por no respetar los límites de velocidad. Yo voy por la autopista, ¿sí? Lamentablemente tengo que decirlo. No estuve a favor del tema de los radares y le puedo decir que ahora a lo mejor sí. Que eran sanzonatorios, sí es cierto en este caso. Había que hacer una revisión importante allí, pero en realidad yo creo que sí es necesario limitar. Entonces, quitaron los radares hacia el sector de la cuenca Sogues y viceversa en este caso. Quitaron los radares y la gente es, perdónenme la expresión, pero loca. O sea, se cruzan del carril de un lado al otro y las velocidades 110, 115, 120. Yo lo veo todos los días. Entonces, decíamos, este radar, no es que dicen, no multa, te educa. Pues no, está educando en realidad. Sí, más bien ha dado mucha libertad al tema. Ha dado mucha libertad y ahí se genera un problema adicional. Luego de eso, yo sé que por temas de trabajo, de la labor diaria, muchas de las veces no podemos estar tan cómodos en la unidad. Pero sí se hace aquí un punto, tanto para hombres y mujeres como tal, estar cómodos. O sea, manejar con zapatos cómodos, por favor, es un punto importante, porque si no estoy con un zapato adecuado, puedo confundir los pedales, se puede generar algún tema de que se arrancó mi pie o alguna cosa así y evitar un tema de freno. Algo muy chiquitito que nos puede generar luego algún inconveniente. Es una cosa grave, así es. Bueno, definitivamente el tema de lo preventivo, curar en sano es lo recomendable, tomar en cuenta todas estas recomendaciones. Y siempre yo pienso que debemos pensar en nuestra salud. El hecho de estresarnos tanto, de pensar solamente en cómo va a estar el tráfico, de todas las cosas que tenemos que hacer en el día a día, nos genera una carga abundante de cortisol. Y el cortisol es la primera causa de cáncer realmente que tenemos. Y lamentablemente vemos que todos los días, todas las situaciones que vivimos en el tema del día a día, del trabajo, nos estresa. Y esto nos hace que descarguemos mucho cortisol, esto nos enferma y a la larga terminaremos con algún tipo de cáncer. Les agradecemos, queridos amigos, por la presencia de ustedes en este noticiero. Agradecemos la compañía de Rodrigo que nos ha venido a dar todos estos tips importantes para que usted haga un trabajo preventivo en su unidad de transporte, en su camión, en su unidad de trabajo. O en el vehículo que tenemos en casa, siempre el tema de la prevención es importante. Agradecemos muchísimo que nos haya acompañado Rodrigo y que Teohama Comercial siempre esté preocupada de estas iniciativas. Muchísimas gracias a ustedes, por favor. Cuídense mucho. La calle y la vía es de todos. Respetémonos y el cortisol no va a ser tan alto en este caso al momento de ir a la casa. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Gracias, queridos oyentes, por habernos acompañado. Son las 13 con 6 minutos. Aquí concluimos con la segunda emisión informativa de este día jueves, 12 de octubre de 2023.